Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesaría de Filipo. Por el camino, les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Pues, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro les respondió. Tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los unos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. En seguida, la reflexión para este día. Hoy Jesús le hace a los discípulos una pregunta muy interesante. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ya hemos escuchado cómo ellos les responden, en especial Pedro, para quien Jesús es el Mesías. Ahora, te invito a que te imagines con Jesús frente a ti y que Él te pregunta, ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué tan presente me tienes en tu vida? Pero no respondas movido por la emoción. Piensa bien lo que vas a contestarle. Porque si dices que Él es el Mesías para ti, tu Salvador, ¿por qué razón se te hace tan difícil poner en práctica sus palabras, aunque tú la escuchas todos los días? Seguir a Jesús no es únicamente un asunto de decir, yo creo en Jesús. Es poner en práctica su palabra. Es hacer lo que Él nos dice. Y eso, quieras o no, tiene su sacrificio. Por eso Pedro, al oírle explicar lo que significaba ser el Mesías, lo llama a un lado y trata de disuadirlo para que no siga con esos planes. Pero Jesús ya tiene claro cuál es su misión y nadie impedirá que Él siga con ella adelante. Asimismo, tienes que ser tú cuando un amigo tuyo o alguien que conozcas te quiera persuadir para que no hagas las cosas que Dios te ha encomendado, porque al no hacerlas podrás tener un placer momentáneo. Pero si sigues adelante con tu misión, al final podrás disfrutar de la felicidad eternamente. Perseveremos pues como Jesús hasta el final y pidámosle que con su Espíritu Santo nos ilumine y nos fortalezca para poder superar las adversidades del camino y no desfallecer. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.